Y esa asamblea informativa, recibiéndolo como tradicionalmente lo hacemos en Ixtapaluca con esta ceremonia indígena. Con nuestros asantes de la comunidad de Tlapacoya por este gran recibimiento que hacen a nuestro amigo, al mejor, a Marcelo Ebrad Causabob. Gente de nuestro pueblo, Ixtapaluquense, donde también nos saluda la comunidad de la tercera edad, la comunidad de la diversidad, y todos y cada uno de ustedes, el pueblo ixtapaluquense. Ixtapaluca, aquí vengo muy emocionado porque es un municipio en el que siempre he tenido más apoyo que otros muchos municipios. Y amor con amor se paga. Vengo a verlos para pedirles que me ayuden, que nos apoyemos mutuamente para, en primer lugar, defender todo lo que hemos alcanzado con la Cuarta Transformación. Defender lo que tenemos y lo que se ha logrado. Luchar para que siga adelante todo lo que ha logrado Andrés Manuel López Obrador y quienes lo hemos acompañado en su camino, en el camino de México. Que necesitamos dar pasos y necesitamos ir más allá. Hay que hacer como el segundo piso. Ya hicimos el cimiento. Ahora vamos a hacer el segundo, el tercer piso. Porque cuando tú tienes un carnal, un hermano, es el de confianza. Es el que le tienes confianza. Si no, no es tu carnal. Porque soy un hombre de resultados. La verdad, yo no sé fallar. No estoy copiando el eslogan de la pluma. Estoy diciendo que yo, en lo que me han encargado, lo he cumplido. Lo he hecho bien. Lo hago con entusiasmo, con pasión y con conocimiento de causa. Si a ustedes les preguntan en la encuesta del 28 de agosto al 3 de septiembre, ¿a quién van a apoyar ustedes? Muchas gracias. ¡Arriba esta peluca en el Estado de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!